Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Marini, soy ingeniero civil de la Universidad Tecnológica y quería comentarles un poco mi experiencia en WADE Business School. Bueno, yo como ingeniero civil trabajo en varias zonas, varias provincias de la Argentina y mi interés era un poco crecer en la organización como gerente de proyectos en donde decidí que necesitaba algo más para ampliar mis conocimientos en evaluación de proyectos de finanzas y otras de las habilidades que este curso es un poco lo que nos va a dar. Realmente mis expectativas eran grandes, pero WADE Business School ha superado ampliamente lo que esperaba que me dotara este curso. Estoy realmente muy contento. Bueno, un poco ya quería hacerlo presencialmente, de donde soy, de Santa Fe, pero bueno, mi movilidad regional me impedía un poco estar presente. Investigando, descubrí la modalidad online. Realmente un poco me desalentaba porque no tenía conocimiento de cómo era, pero realmente esta modalidad ha permitido que pueda introducirme en el curso. Estoy contento con los profesores de cómo se dan las clases, de cómo son las evaluaciones. Así que, bueno, quería contarles que esa es mi experiencia. Los aliento a que puedan participar de este curso porque realmente los frutos que se obtienen son muy buenos, los conocimientos. Espero poder terminarlo, pero realmente si no lo termino ya estoy contento porque estoy adquiriendo día a día una experiencia muy rica y conocimientos que me van a ayudar para la proyección de mi carrera. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío.